...de Yeña en exclusiva para todos ustedes. ¿Y esto qué dice? Ahorita viene su regalo para las lindas chicas. ¡Lloras! ¡Lloras! ¡Lloras por mi querer! ¡Marque usted, maestro Fuga! ¡Ahora lloras, carajo! ¡De acuerdo, cuando yo te hice mujer! ¡Ahora si te quieres llorar, que arrodías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Leo, Laura y... ¡Los Anis de Yeña! ¡Hey! ¡Dios! ¡Uro, escucha, 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 escucha! ¡Vamos, Dios! ¡Eso! Te di mis besos con ternura Pero no me supiste corresponderle Te di mi amor con dulzura Pero no me supiste responderme Ahora lloras por mi querer Nada juegas por tu amor Nada juegas por tu amor Cuando yo te llamo Pero ya es tarde, mujer Volveré a darte mi querer Nada queda entre los dos Tengo lo nuevo Luego por Dios Vicente Producciones Ahora vienes cuando yo no te quiero Vamos, Vicente Puedes marcharte de mi lado ¡Ya! Ya mucho me has hecho llorar Producción de veras Mucho me has hecho sufrir Eres mala Y toda la gente linda de Santa Rosa Para Polito Ríos Y dando producciones Para el guayano Del progreso a las madrinas, corazón A la brecha Te di mis besos con ternura Pero no me supiste corresponderme Te di mi amor con dulzura Pero no me supiste corresponderme Ahora lloras por mi querer Nada juegas por tu amor Pero ya es tarde, mujer Cuando yo te disminuyé Pero ya es tarde, mujer Volveré a darte mi querer Nada queda entre los dos Te lo ruego Ruego por Dios ¡Eso! Aquí está El talento de la guitarra Para Producción de veras El maestro Teo ¡Nueva! El popular ¡Nueva! 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 Man белaba ¡Nueva! ¡Nueva! La verdadera opina, para la producción nevera, vamos pajarito, sonido vicente, qué sabor, qué sabor, qué sabor. Ahora, vamos Teo, Laura, con cuidado porque no hay otra, eso, vamos Michi, familia Mendoza, familia León, cuñadito, cuñadito pilpa, maldito pilpa, cuacho, ala, dígate. Eso Quiero emborracharme, me gusta y me pena, quiero emborracharme hoy en Santa Rosa, por culpa de esa mujer, señor de Guabatata, derrama tus bendiciones para todo este público lindo, ya, es culpable, maldita culebra. Producción nevera Producción nevera Oiga, qué rico. Mario Bros.